Mi nombre es Michel Polanco, soy el encargado de la ranchería UTA, es una empresa ubicada en el Cabo de la Vela, prestamos los servicios de alojamiento y de restaurante. Gracias a Cámara de Comercio hemos podido afianzar nuestro proyecto turístico aquí en el Cabo de la Vela, gracias a Cámara de Comercio, a Soy Conta por traer hasta esta parte de La Guajira estos proyectos que buscan mejorar la calidad del turismo.